Lectura del Santo Evangelio según San Lucas En aquel tiempo, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón de la estirpe de David, llamado José. La virgen se llamaba María. Entró el ángel a donde ella estaba y le dijo, Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. Al oír estas palabras, ella se preocupó mucho y se preguntaba qué querría decir semejante saludo. El ángel le dijo, No temas María, porque has hallado gracia ante Dios. Vas a conseguir y a dar a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Él será grande y será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David su padre y él reinará sobre la casa de Jacob por los siglos. Y su reinado no tendrá fin. María le dijo entonces al ángel, ¿Cómo podrá ser esto, puesto que yo permanezco virgen? El ángel le contestó, El Espíritu Santo descenderá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el santo que va a nacer de ti será llamado Hijo de Dios. Ahí tienes a tu parienta Isabel que a pesar de su vejez ha concebido un hijo y ya va en el sexto mes la que llamaban Estéril porque no hay nada imposible para Dios. María contestó, Yo soy la esclava del Señor, cumplas en mí lo que me has dicho. Y el ángel se retiró de su presencia. Palabra del Señor Casi, casi me siento como sobrecogido. Quisiera como quitarme los zapatos para poder entrar de una manera muy sencilla dentro del Evangelio de hoy en esta fiesta de la Anunciación de la Santísima Virgen. Y por otro lado, recuerdo muchas veces a tantas personas que me dicen Padre, pida para que Dios me conceda este milagro. Y a veces me siento como tentado a decir Sí, el milagro es posible y se lo podemos arrancar a Dios si tenemos una actitud de humildad. Realmente, este pasaje evangélico podíamos titularlo El milagrito de Dios gracias a la humildad de esta criatura. Y es así cuando contemplamos también por ejemplo, esos hermosos tapices de Belgas que tú los ves y qué maravilla tapices hermosos pero cuando tú ves el tapiz porque es hermoso tienes que fijarte lo que hay detrás del tapiz y detrás del tapiz hay una serie de filigranas de entrelaces de tejidos que luego lo que sale por delante es el milagrito del tapiz Bueno, pues aquí el Evangelio así de sencillamente empieza En aquel tiempo el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret a una virgen desposada con un varón de la estirpe de David llamado José La virgen se llamaba María y aquí tienes ya el milagrito es decir, el marco concreto del milagro Pero el cuadro del milagro solo es para decirnos Papá Dios que sucedió en ese lugar en esa persona concreta porque Papá Dios se eligió a esta tremenda y maravillosa mujer Así es de que nos toca aprender de esta mujer para poder también experimentar el grande milagro que Papá Dios quiere hacer en cada uno de nosotros Así es de que atentos atentos al ejemplo de María porque de ella podemos aprender para que en nosotros se realicen otros muchos milagros entre ellos el milagro de que Jesús venga a nuestro corazón y cuando vemos el primer aspecto de esta hermosa filigrana contemplamos que el ángel se presenta y que saluda así de sorpresa como de repente ¿Qué estaba haciendo María? El Evangelio no nos dice ¿Podría estar María en sus afanes y quehaceres cotidianos? ¿En la cocina? ¿Podría estar barriendo y arreglando las habitaciones? Estamos acostumbrados a pensar que María estaba orando Yo no quiero salirme de ese pensamiento pero no quiero dejar la idea de que María aunque estuviera haciendo sus quehaceres le daba las vueltas en su corazón a las cosas o sea que aunque María estaba en las cosas materiales en las preocupaciones del propio hogar María siempre dándole vueltas a las cosas descubría y vivía en la presencia de Dios por eso presentándose el ángel es una visita no avisada pero el Evangelio no nos dice que María se alegró así como diciendo ay gracias señor te estaba esperando me lo merecía después de todas las cosas que yo he hecho por ti cuántas veces nosotros a veces así somos el señor como que llega a nuestras almas y llega de sorpresa nosotros no experimentamos eso como sorpresa sino que es que tantas cosas he hecho por ti que me lo merecía ah si si muchas veces somos así vaya tremendos vanidosos y tremendos exigentes de Dios y que Dios nos pague por lo que nosotros hacemos por él en María nada de eso pasa ya tenemos un ejemplo para nuestra vida nada en nuestra vida es un mérito nuestro todo es un regalo y María lo sabía bien por eso María ante la sorpresa de la visita no avisada se turba y claro no solo se turba porque le cayó de sorpresa sino se turba porque toda visita es por algo cuando el señor nos visita algo espera de nosotros así es de que María en esa actitud activa que siempre estaba en su interior ya empieza a turbarse pero el ángel ante esa actitud le dice María has hallado gracia ante Dios no temas yo me pregunto como no va a hallar gracia ante Dios María si eso es ante lo que Dios siempre se queda maravillado ante la criatura que humilde y sencillamente vive si acaso queremos que Dios también se maraville de nosotros Jesús nos da ejemplo de como Dios se maravilla Jesús es el rostro de Dios y en su vida pública vemos a Jesús como se maravilla ante las personas humildes como hace curaciones solo porque la persona es humilde ya vemos a Jesús por ejemplo en Cana que hace un milagro se le adelanta María a pedirle un milagro y Jesús lo hace por la humildad de su mamá Jesús hace el milagro a la cananea por la humildad de aquella mujer y María encuentra gracia es la vida humilde de María y es también María la que por su humildad se turba cuántas actitudes de humildad en nuestra vida tenemos que tener para que entonces Dios se turbe también y Dios se maravilla ante nosotros aquella hermosa mujer María que es también nuestra madre teme pero no es un temor de miedo es un temor de reverencia que querrá Dios de mí y lo podré hacer y ante esta situación de María como también puede ser la nuestra que querrá Dios de mí y lo podré hacer pero tan lo podré hacer que no es porque yo soy lo que soy que voy a poder hacer lo que Dios me pide sino que por lo que yo soy humilde que no puedo hacer las cosas es que Dios las hace en mí porque es Dios el que está esperando que yo ponga mi casa y nada para él poner su casa y todo y es el Dios que espera que tú con tu humildad le des lo que tú eres es decir le ofrezcas un cheque en blanco para que él ponga todo lo que va a poner y así en la filigrana de la vida de María pone vas a concebir y dar a luz un hijo y le vas a poner por nombre Jesús para que él sea llamado hijo del altísimo y además reine sobre la casa de Jacob por los siglos de los siglos cuando María escucha esto entonces casi postrada si no lo estaba de rodillas por lo menos espiritualmente su corazón si lo estaba de rodillas como nosotros también tenemos que estar y María entonces hace la pregunta para que la filigrana del amor de Dios continúe tejiéndose y dice cómo podrá hacer esto y ahí recibe la respuesta que también es la respuesta que nosotros recibimos muchas veces el Espíritu Santo es el que va a hacer las cosas y es el que va a venir sobre ti y en ti hará las maravillas porque humilde si eres podrá el Señor trabajar les estaba diciendo que tenía miedo que quería quitarme los zapatos que no sabía cómo entrar en este pasaje porque de verdad hay aquí la maravilla de esta mamá de Jesús y mamá nuestra que tenemos y cuando María va así suave y humildemente dejándose llevar por el ángel y escuchándolo cuando María obra así pues el ángel le dice que también su prima va a dar a luz eso pues es un milagro está claro María lo sabía que su prima era estéril no sólo su prima era estéril sino era ya de avanzada edad o sea que el milagro todavía es más grande si en tu prima Dios quiere hacer estos milagros también en ti va a ser un grande milagro ese es el grande milagro que María todavía no sabía el milagro de que Dios quería respetar la decisión de ella de permanecer virgen consagrada y dar luz virginalmente que maravilla Dios dejando que la hermosura de la virginidad que había consagrado María continuara también belleza de este cuadro y la filigrana de este tapiz espiritual de este tapiz de la anunciación de María y cuando todos estábamos así como en expectación porque de verdad casi podemos decir todos como reunidos aquí verdad en este momento anda María di que sí que de ti depende no sólo que este cuadro sea hermoso sino el cuadro del universo entero sea hermoso con la presencia del hijo que nos vas a traer anda María di que sí en esa espera cielo y tierra casi al unísono diciendo María di que sí ay que paz tan maravillosa encontramos hoy al contemplar este tapiz y volver a ver que María sigue diciendo que sí y sigue diciendo yo soy la esclava del Señor para que se cumpla en mí lo que tú quieres si nosotros dijéramos también como María todos los días sí para que se cumpla en nosotros lo que el Señor quiere entonces la filigrana del tapiz también de nuestra vida continúa siendo realidad que Cristo sigue naciendo gracias a la respuesta humilde de muchas personas que Cristo sigue haciendo su trabajo gracias a la humildad de muchas personas que Cristo al venir a la vida de cada uno de nosotros no viene porque le decimos bienvenido Señor te estábamos esperando sino Señor no me lo merezco pero si eso es lo que tú quieres ven a mi alma y cuando así tú y yo somos y tú y yo vamos respondiéndole a Dios verdad que ya el solo sentir que de esa manera estamos actuando dejándole a Dios que haga poniendo nosotros nuestra casa y nada para que Dios ponga su casa y todo y se desarrolle la maravilla en este cuadro concreto que es la vida tuya y la mía así es de que se repite la historia si el cuadro era tan hermoso el ángel Gabriel llegó a Nazaret y se encontró con la virgen desposada si con José y ambos de las tirpe de David y María era el nombre de ella hoy puedes decir en este cuadro poner tu pueblo que eres el hijo pues de un desconocido pero Dios hace las maravillas en ti y el milagro continúa realizándose si dices que sí hoy y siempre amén a y y y y Gracias por ver el video.